México y Estados Unidos comparten una extensa frontera que, históricamente, ha provocado tensiones entre ambos países. Tanto el narcotráfico como la migración ilegal son problemáticas a las que ambos gobiernos le buscan solución, pero continúan sin tener éxito. Algunas voces en Washington plantean que sus vecinos son incapaces de controlar a los poderosos cárteles que provocan la llegada de grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense. Mientras tanto, las autoridades mexicanas critican las intenciones del tío Sam de involucrarse en estos temas, incluso queriendo traspasar los límites de su país. Ahora bien, ¿qué pasaría si Estados Unidos decida invadir México para tomar control de la frontera y evitar el paso de migrantes y droga? Hoy buscaremos responder esta pregunta. En este nuevo video de aviación militar conoceremos los detalles detrás de la postura de cada país y nos prepararemos para lo peor, la hipotética posibilidad de que se desate una guerra entre estas dos naciones. Como te mencionábamos, a pesar de que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos tienen un mismo objetivo, la manera en la que cada uno encara el problema provoca tensiones entre los países. Desde el lado de Washington, uno de los críticos de sus vecinos del sur ha sido el senador republicano Lindsey Graham, quien señaló que el pueblo mexicano sufre por los cárteles que convirtieron al país en un narcoestado. Además, Graham apuntó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que niega la realidad de lo que pasa bajo su mando. El congresista estadounidense también mostró su preocupación por las miles de muertes registradas en su país a causa del fentanilo, que es traficado por los cárteles desde México. El congresista Graham es uno de los promotores de la iniciativa que busca catalogar a los narcos como organizaciones terroristas, para que de esa manera Estados Unidos pueda intervenir con sus fuerzas armadas y combatirlos. A raíz de esa postura, invitó a López Obrador a trabajar juntos, pero le advirtió que, en caso de negarse, se buscarán los medios necesarios para invadir los territorios ocupados por los traficantes. El fentanilo es uno de los grandes problemas de los últimos años en suelo estadounidense. Hablamos de un opioide que utiliza la industria farmacéutica como analgésico, ya que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. Sin embargo, su fabricación ilegal para la venta callejera incluye la mezcla con otras drogas, aumentando sus efectos y volviéndola más adictiva. La sobredosis de fentanilo han conducido a miles de muertes en Estados Unidos, y las autoridades aseguran que el 90% de esta droga proviene de los cárteles mexicanos. Precisamente, decenas de toneladas fueron incautadas en las fronteras de ambos países, entre California y Baja California, y Arizona con Sonora. En este punto, si bien se señala con el dedo a los miembros de grupos criminales como el cártel de Sinaloa y Los Chapitos, también se pone el foco en los inmigrantes ilegales. Cientos de miles de inmigrantes, todos los meses y desde hace años, buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México. Una manera de lograr el objetivo es traspasar los límites del país en grandes grupos y así conseguir abrumar a las patrullas para que no puedan contener a todos. Esa misma técnica sería utilizada por traficantes, por lo que figuras estadounidenses como el expresidente Donald Trump promovieron la polémica construcción de un muro. No obstante, el mandatario mexicano, López Obrador, contestó tanto a las posturas del congresista Graham como a las suposiciones sobre la inmigración y el tráfico de drogas. No se puede transformar una realidad que se niega, porque no se conoce. 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Falso. El que era jefe de la DEA en un tiempo en México lo tuvieron que quitar porque tenía relaciones con narcotraficantes. En su discurso, vemos cómo el presidente mexicano también contestó con la recomendación de mirar hacia adentro de las fuerzas estadounidenses antes de criticar. En paralelo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, terminó de elevar las tensiones al señalar que el crimen organizado compra su armamento a fabricantes en Estados Unidos. Toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado 1.791 vidas. Esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Más allá de que las partes estén dispuestas a reunirse para poder trabajar en conjunto, no hay dudas de que las problemáticas que tienen lugar en la frontera son una bomba de tiempo. Podría explotar en cualquier momento, generando graves consecuencias. Llegado a este punto, lo prometido es deuda. Veamos cómo sería una hipotética invasión de Estados Unidos y con qué armamento cuenta México para intentar evitarlo. Washington parece llegar como favorito por tratarse de la mayor potencia militar del planeta, pero debemos analizar con qué se encontraría al ingresar en su país vecino. Para empezar, Estados Unidos cuenta con un presupuesto más grande que el de su rival. El Pentágono tiene previsto una inversión de 886 mil millones de dólares para el 2024, destinado a sostener su operatividad y continuar sumando programas de moderno armamento. Por su parte, México se encuentra en un camino de crecimiento en cuanto a recursos para defensa y destinará 8.900 millones para el nuevo año. A pesar del esfuerzo de los latinoamericanos, es evidente que aún están muy lejos del poderío norteamericano. Ahora veremos qué es lo que puede pagar ese dinero. Ciertamente, al tratarse de un país limítrofe, el conflicto le ahorraría tiempo y muchos dólares a los estadounidenses. Si decidieran entrar en acción, no necesitarían utilizar sus 11 enormes superportaaviones para proyectar poder lejos de casa. De hecho, su letal flota naval podría fácilmente doblegar a su rival para dominar las costas, aunque la mayor influencia llegaría por aire y tierra. Los estadounidenses serían capaces de causar un gran daño con su fuerza blindada, imposible de detener por la resistencia mexicana. Es que, del lado de Washington, encontramos una cifra superior a los 5.500 tanques de guerra. Y a eso se le suman otros 300.000 vehículos blindados de diferentes tipos. Sin dudas, el más destacado es el M1 Abrams, un carro de combate con amplia experiencia en el campo de batalla, dotado de un poderoso cañón y un fuerte blindaje. Una leyenda viva y mortífera. Como contraparte, México no cuenta con tanques entre sus filas, y solamente se vale de algo más de 32.000 blindados. De igual manera, varios diseños de estos vehículos están equipados para el combate, como los RC-90 Lynx y los DNC-1, de origen francés. Estos están dotados con modernos cañones, ametralladoras de diferentes calibres y lanzagranadas. Si bien la diferencia entre ambos países es muy grande, el ejército mexicano utilizaría su mayor conocimiento sobre el territorio para lograr una ventaja estratégica. Sin dudas, estaría listo para dar batalla. Al momento de pensar en una incursión aérea, nuevamente la balanza se inclinará para los vecinos del norte. La Fuerza Aérea Estadounidense cuenta con más de 13.000 aeronaves, y alrededor de 2.000 de ellas son casas de combate. Como si fuera poco, entre las filas de la flota de Washington se encuentran los dos aviones más avanzados del planeta. Se trata de los F-22 Raptor y F-35 Lightning II, jets de quinta generación que además de una avanzada aviónica y el mejor armamento tienen capacidades furtivas que los hacen difíciles de detectar por los sistemas rivales. De esa manera, pueden provocar un terrible daño a sus enemigos sin siquiera ser vistos. Finalmente, en el caso de que las fuerzas estadounidenses tuvieran identificados de antemano los centros de operación de los cárteles, la invasión podría acabar rápidamente. Es que con un mapa preciso de dónde se debe atacar, el Pentágono tendría la posibilidad de sacar a relucir su letal fantasma volador. Este es el B-2 Spirit, el bombardero más avanzado del mundo que, al igual que los F-22 y F-35, cuenta con capacidades furtivas que lo vuelven invisible. La firma de radar de esta aeronave es tan reducida que, si un sistema enemigo llegara a detectarlo, podría confundirlo con un pequeño pájaro. Sin embargo, el enorme avión puede transportar 36 toneladas de bombas y acabar con todo a su paso antes de ser observado. Los narcos no tendrían ninguna oportunidad frente a un ataque de este tipo. El problema es que no solo los grupos criminales quedarían indefensos, sino también las fuerzas mexicanas. Su rama aérea, conocida como la FAMP, está compuesta por una flota de 468 aeronaves. Si bien allí se pueden distinguir diferentes helicópteros y aviones para tareas como vigilancia y reconocimiento, a la hora del ataque, las opciones se reducen a dos. Por un lado, el que se puede encontrar en mayor cantidad es el T-6C Texan II, un avión turbo-hélice desarrollado originalmente para entrenar pilotos, pero que en su versión mexicana está dotado de armamento y avanzada tecnología. Se pensó así para ofrecer flexibilidad y enfrentar a las narcoavionetas que trafican droga. Sin embargo, está muy lejos de poder enfrentarse a un caza estadounidense. La otra alternativa de México es su avión de combate F-5 Tiger II. Este jet se encuentra mejor preparado para dar batalla, aunque la flota del país latinoamericano no se encuentra envejecida y solo un pequeño puñado de estas aeronaves se mantienen operativas. Nuevamente, no serían rival para la potencia norteamericana. Con una clara ventaja para Estados Unidos frente a la posible invasión, nos queda una última parada antes de inclinarnos por una decisión sobre quién ganaría… los aliados. No es un dato menor que, en octubre de 2023, Washington sancionó a una red china por suministrar sustancias a cárteles mexicanos para fabricar fentanilo. Esto podría significar nuevas tensiones entre los países, que desde hace años luchan cabeza a cabeza por dominar el ámbito militar y económico a nivel global. Así, el hipotético enfrentamiento bélico de este video sería una gran oportunidad para que los asiáticos sumen su apoyo a México. Además, otra potencia que podría aprovechar la ocasión para desgastar a su histórico rival en una batalla sería Rusia, quien también mantiene una estrecha relación con China. Un equipo de temer Por otro lado, debido al temor de que una invasión estadounidense a su vecino se pueda seguir expandiendo por Latinoamérica, poderosos países de la región como Colombia o Brasil también podrían tomar partido por México. Mientras tanto, el tío Sam contaría con el apoyo de miembros de la OTAN, con distinguidas fuerzas como las británicas y las francesas. Posteriormente, la suma seguiría dejando la balanza del lado de Estados Unidos, y más aún si consideramos las distancias. La invasión sería sumamente rápida, ya que solo habría que cruzar la frontera, mientras que los aliados más poderosos de México demorarían mucho tiempo en llegar, y ya sería tarde. Ahora sí, es tiempo de comenzar a despedirnos. Luego de analizar cómo se encuentra preparada cada nación, podemos asegurar que Estados Unidos tiene todas las chances de imponerse si decidiera invadir México. Pero, de todas maneras, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que existe en esta hipotética batalla algún otro factor que pudiera inclinar la balanza hacia el otro lado? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Quédate atento a nuestro canal para poder reencontrarnos en el próximo video de Aviación Militar.